La guagua está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, ya me podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos por un hotel Donde quiera te como Acá está, no, tú dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdono, este booty se va a tender en eso Si no le tromo Acabamos desde los 16 Desde el chamacito rompiendo la ley Dime si es que no hay break Yo conmigo hay verena rica La verdad es que yo está papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como la raya Que venía un traje Con el flow y en todo